no, comió ya tarde la mañanita se voló su vaso y más tarde volvió a comer arrocito aguado a las once ¿ah? sí yo ni te he podido mandar nada hijo, ocupada con vamos a ver si me sigo en esta semana y te hago al pinón si acá solo hago pues ahí te llamo para allá, para acá mira tu tía a ver mira lo que estoy comiendo mira ¿qué? no es el latino es pitaya ¿no viste ahí? había fresco, ¿no? ¿no viste? sí yo no viste ahí ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video